¿Final del día? Terminamos el día, bueno, un día muy positivo. Terminamos con casi 166 fichas, así que bueno. Veremos mañana qué nos depara la suerte. Así que bueno, un saludo a todos. ¿Qué es el chip de los argentinos? Por lo menos es el chip líder. Hay un chip líder con 260, pero... Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, bueno, me alegro mucho y bueno, será hasta mañana entonces. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Día largo también. Sí, sí, queda otra jornada muy extensa, así que hay que ir a descansar y bueno, ponerse las pilas para mañana. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias.